Buenas tardes, señor Presidente, señoras y señores diputados. La escasez de oportunidades de encontrar trabajo es uno de los mayores problemas que enfrentan las personas jóvenes en nuestro país. Es conocido que quienes forman parte de este sector de la población no lo consiguen porque los empleadores les piden experiencia y no pueden acumularla por la falta de oportunidades de empleo y cuando consiguen uno, a menudo es a tiempo parcial o con un contrato a corto plazo. Según la encuesta continua de empleo del tercer trimestre del año 2014 al cuarto trimestre del año 2017, la población ocupada se redujo en 70.161 personas en total. Pero este dato es aún más preocupante cuando se contempla la población joven de entre 15 y 34 años, ya que en esta población la reducción es de 90.848 personas. Es decir, hay 90.498 puestos de trabajo menos ocupados por personas jóvenes y cada día más de los que buscaban trabajo se dan por vencidos, engrosando el número de personas que no trabajan ni estudian, lo cual es una situación preocupante para el país. El desempleo juvenil se concentra en los grupos sociales más vulnerables. Entre los jóvenes son las mujeres y los menos educados los más afectados por el desempleo. Los programas más efectivos son aquellos que satisfacen tanto las necesidades de los jóvenes solicitantes, como las demandas de los empleadores, quienes suelen requerir destrezas específicas para los candidatos a puestos de trabajo. Las y los jóvenes constituyen de esta manera un grupo poblacional en serios problemas de inserción laboral. El considerar el empleo de los jóvenes debe ser una prioridad nacional. Implicaría que los programas de políticas generales, como los marcos y planes nacionales de desarrollo, contengan un conjunto de políticas económicas y sociales coherentes que aborden el empleo juvenil y establezcan objetivos específicos. Esta situación lo demostró el proyecto de Parlamento Joven, en el que las y los jóvenes participantes mostraron en un proyecto su preocupación con respecto a la falta de empleo juvenil, por lo cual redactaron la iniciativa denominada Estímulo a Empleo Joven. La profundidad y amplitud de la actual crisis del empleo de los jóvenes y el malestar social que se manifiesta enmarca todo lo que está en juego en las iniciativas internacionales y nacionales encaminadas a evitar una segunda etapa posiblemente más peligrosa de la crisis mundial. La OIT asegura que el alarmante incremento del desempleo juvenil y los altos niveles igualmente preocupantes de jóvenes que trabajan pero siguen viviendo en la pobreza muestran lo difícil que será lograr el objetivo mundial de poner fin a la pobreza de aquí al año 2030, si no redoblamos nuestros esfuerzos ciudadanos para alcanzar un crecimiento económico sostenible y el trabajo decente. Según este mismo organismo, la tasa de desempleo en América Latina y el Caribe debería descender solo marginalmente, pasando del 8.2% en el 2017 al 7.7% de aquí al 2019. A saber que la tasa regional de desempleo era tan solo de 6.1% en el 2014, la región todavía está lejos de recuperarse completamente de la pérdida de puestos de trabajo registrados en los últimos años. Costa Rica necesita de la aprobación de proyectos de ley como el de educación dual para regular la educación o formación técnica con un mecanismo de aprendizaje metódico, integral, práctico, productivo y formativo a través de una alianza estratégica entre la empresa y la institución educativa en beneficio de las personas estudiantes. Países como España, Austria y Finlandia implementaron un programa llamado Garantía Juvenil, cuyo objetivo consiste en garantizar que todas las personas menores de 25 años reciban una oferta de calidad en materia de empleo. Al nuevo gobierno le tocará enfrentar un desempleo elevado y tendrá que realizar acciones encaminadas a la generación y sostenimiento del empleo joven para que implemente una política económica que dé prioridad a la generación de empleo de calidad y que además logre eliminar o reducir el empleo. Muchas gracias.